Muy buenas tardes, nos encontramos en Plazola, Plazola que es municipio de La Huerta y estamos aquí en el jardín dándonos un pequeño paseo. Esto es La Huerta, Plazola, Plazola, municipio de La Huerta. Y aquí estamos, vamos a dar una vueltita al jardín aquí, que híjole, está bastante amplio. Ahorita está bastante fresco, parece que el calor nos está dejando un poquito. Pero todo bien, todo muy bien. Así que esto es Plazola y es municipio de La Huerta. Aquí vamos, parece que tenemos aquí un letero de algo para verlo. Órale, aquí tenemos el programa. Aquí lo tenemos. Para que el que tiene oportunidad de verlo, que lo vea con calma. Eso es lo que tenemos aquí. Así que para todos ustedes, una vez más, darnos un pequeño paseo en el jardín de Plazola, municipio de La Huerta. Eso es lo que estamos, claro, miren nomás. ¿Dónde encontramos la canastita? Gente curiosa que tiene tiempo de hacer las cosas. Así que, ya saben, estamos en Plazola, municipio de La Huerta. Miren, las canastitas que han hecho con las plantas aquí, que son curiosidades. Gente curiosa. Es el campo. Tiene campo hasta de juego aquí, del otro lado. Y aquí nosotros andamos prácticamente en el jardín. Pero tomos para todos ustedes. Un saludo. Esperando les guste. Aquí lo hacemos lo mejor que podemos con el propósito de que usted se divierta. Pase un momento de relajamiento. Y es lo que hacemos. Así de que tienen su buen lugar. Un espacio aquí bonito. Y todo muy bien. Así de que seguimos dándole una vuelta al parque. Tenemos aquí un pequeño kiosco que vamos a visitar aquí. Aquí lo tenemos. Un kiosquito. Bastante alegrito que se ve. Es un kiosco aquí. Y ahora también. Ahí tenemos. Aparte del kiosco. Vamos a ver el kiosco de una vez. Y ahorita le seguimos. Porque tenemos por aquí visitas. Que queremos presentarles. Todo muy bien. Esto es el jardín. Híjole de Plazola. Municipio de La Huerta. Estamos aquí arriba. Ahora vamos a darle una vueltita aquí. Para que luce bonito. Luce sabroso. Así es que desde Plazola. Para todos ustedes. Un saludo. Esperando que les guste nuestra visita. Aquí en este lugar. Así es que. Eso es lo que tenemos en Plazola. Tenemos. Híjole. Ahorita. Ahorita. Por ahí. Nos vamos a esperar un segundito. Pero aquí andamos en Plazola. Tranquilos. Híjole. No se vale ir a pisar los focos. Porque hay unos focos aquí. Porque están trabajando. Pero sí. En Plazola. Jalisco. Municipio de La Huerta. Es donde nos encontramos. Así es que. Vamos a. Estamos viendo aquí. Estos lugares. Estos lugares. Seguimos. En Plazola. Sí. Estamos aquí en. En Plazola. No hombre. Aquí la estamos haciendo hasta de fiesta. Y todo tranquilo. Eso es lo que tenemos aquí. En Plazola. Bueno. Vamos a preguntar. ¿Qué es lo que va a pasar aquí hoy? ¿O qué están preparando? Porque no sabemos. ¿Alguien me puede decir qué va a hacer? ¿Y qué va a pasar? Ahí le voy a decir el muchacho. Es el encargado de la función del circo. A ver. ¿Qué me puede decir? ¿A qué se debe? Que tenemos la carpa aquí. Y todo eso. Bueno. A ver. Permíteme. Viene siendo función 830. Presentamos malabaristas, equilibristas, pulsadores, alambristas. Un espectáculo 100% familiar. Corta temporada aquí en la Plazola. Bueno. Como ya escucharon aquí en Plazola. Tienen el circo. O tenemos la visita del circo. Y él dice lo que van a hacer en este día. Así que una vez más. Una vez más. Me voy a poner un poco por acá. Para que vean que se encuentra el circo. Y todo está bien. Bueno. Repite. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez. Una bebida de Yanis. Yanis. No, cabrón. Yanis. No, cabrón. No, cabrón. A ver. A ver. Lo que va a ver. Es más fideloso. Los paupatrol. Los malabares. Este. Alambristas. Equilibristas. Payasos. Chilenos. Todo tipo de comedia. Va a estar muy padre. Muy corta temporada. Únicos. Cuatro días. Nada más. Bueno, como ya escucharon. Cuatro días. Que se van a encontrar aquí en Plazola. En Plazola. Están instalados aquí. De a tiro. De a tiro. En el mero centro. Aquí tenemos el jardín. Y tienen todo su equipo aquí. En este lado. Se lo voy a mostrar. De una vez. Aquí está todo el equipo. La carpa del circo. Y. Dice él. Eh. Que van a echar toda la carne al asador. Así es de que. Para todos ustedes. Una invitación. En Plazola. Jalisco. Municipio de la Huerta. Aquí los esperamos. Que pasen muy buen día. Y no falten. No falten. Porque nomás son cuatro días. Muy buenas tardes. Au reprinico. No falten.